¿Nos asociamos? Que sueño Parece que te estás labrando un nombre y me gusta tu estilo Así que no mandaré por las ramas, quiero ofrecerte trabajo haciendo trabajos para mi Tengo un trozo de tierra en las afueras de mi propiedad que tiene acceso a un lugar llamado lo salvaje Una tierra de feroces slime primitivos Y peligrosos como el que más Pero también alberga una deliciosa herrada fruta que me encanta Si sientes que estás a la altura de este reto Ven este pequeño retiro que tengo cerca de lo salvaje para decirte más Encontrarte de transportar ese chavo en tu red que activó en tu rancho Te llevaré directamente, espero verte allá Ok Si, ya están, wow Que rápido, ¿no? Ah, duran dos veces Lool Eso está bueno Los otros creo que no duran dos veces Si, se rompen Aceite primordial, esta cosa es de la prehistoria Ok Muchos aceites, almueras, aceite, vapor Igual está bien A ver, está bien la cantidad de cosas que me dio O sea, la cantidad de cosas que me dio Está bien que no dure nada porque realmente es Como el más común Bien salvaje Sabe deliciosa con el té O avergonzosos puñados cuando nadie te está viendo Cera de abeja Se puede usar para hacer una excelente vela aromática Si es que disfrutas el olor de las glándulas abdominales de abeja A vergonzosos puñados Jajaja Ninguno de estos me va a dar hexapanal, ¿no? O si No Oh, me puedo hacer uno de estos Sepo novato para gordos Nunca me hice eso Sepo novato para gordos Sepo de gordo novato Acá Quiero que esté acá Si me lo encuentro Que me lo quiero encontrar acá Levantar artefacto Levantar Porque quiero ver Un cepo especial que captura un slime gordo Pon La carnada de comida y espera Ah La carnada de comida Va, va No Pobrecita Ah, no me voy a quedar esperando así Acá No creo que lo pueda ver venir O sea, creo que capaz me duermo Me despierto y está ahí Eh, vamos a ir a trabajar un ratito para Bogden A ver qué onda Hola Beatrix Gracias por venir a mi retiro Y ahí A escuchar mi oferta Así que vamos directo al grano Eh, construí este lugar hace años Como un pequeño lugar vacacional para mí Tiempo después Me di cuenta que sus vecinos son un racimo de islas Lleno de primitivos slime sable Eh, llamé esas islas Lo salvaje Y después de explorarlas Revelaron su verdadero secreto La rara fruta Cocadova ¿Qué es la cocadova? Pues es solamente una delicia E irresistir las frutas en el universo conocido Bueno, la mayoría de la gente dice que sabe a qué se ha echado a perder Pero están equivocados De igual manera pronto me obsesioné con las cocadovas Pero muy pronto me encontré Con que me estaba haciendo más viejo Y lento para lidiar con el riesgo Verás, lo salvaje es el hogar de hordas de slime ferales Los descendientes de los antiguos slime sable Que una vez cazaron en estas tierras Recolectar cocadovas es peligroso Eh, y ahí es donde entras tú Felizmente te recompensaré por recolectar esas dulces Esas dulces, dulces, esas cocadovas para mí Solo los depositan en este intercambio personalizado y haremos negocio Recolectaré suficientemente y empezaré a darte a mi mezcla milagrosa secreta para tus jardines También te recompensaré con un bloque de tofu picante especial por cada tres cocadovas He activado el teleport Ah, ah, ah Eh, solo ten en cuenta que la red no funciona muy bien No siempre llegarás al mismo lugar y tendrás que encontrar un teletransportador que funcione para poder regresar Está lleno de fallas, lo sé Solo tienes que estar preparado Ok Esto ya lo he hecho Es una tontería Ahí no puedo ir, obviamente Eh, esto es de él Ah, le puedo cambiar el color No, no Es de él ¿Cómo le voy a cambiar el color? No hay nada raro acá atrás, ¿no? No Bueno, vámonos Lo salvaje Ok Ouch Cocadova Tendrás que estar loco para recolectar estas cosas Quiero ver una cosa igual ¿La cocadova era la fruta favorita de alguien? No, no Preferido de Ogdenurti Bueno Sí, de él Oh, nice Jalea real La princesa de todas las jaleas Esto es Hasta que conoces a la reina Au Listo Es lo único que me interesaba Chau Flor sable Slime sable O al menos su descendiente Eh Vamos a darle las cocadovas Nunca te llena realmente Quiero eso Quiero saber ¿Para qué sirve el tofu? Tofu picante Nunca te llena realmente Tipo comida O sea, tipo comida Preferido de ninguno El tofu picante está hecho con la receta secreta del pobre Ligero, sedoso y con picante sabor Cualquier slime lo disfruta Aunque ninguno lo llama su favorito Lo mejor de todo, si un slime tiene hambre Siempre querrá comer más Es casi como si el tofu no fuera comida de verdad El tofu picante no se puede plantar en un jardín Ay no Se subió sin querer Eh Solo se puede dar como alimento a los slimes Ah Ya sé Para qué es Va Ya lo entendí Toma Coman Aliméntense No voy a decir que son bonitos Estaría mintiendo Son feos Son muy feos Son demasiado feos Alá Ok Me olvidé Un slime gordo Jajaja Eh Tora West Porque al otro le tengo que dar slimes Y me da paje de buscar slimes Despierto hasta tarde noche Necesito algunas cosas Cuatro atriguerados Ahí está Un poquito más y explota A ver Dos zanahorias Una más Una más No Le doy una cebolla y explota Ahí está Tarán Ustedes atrevidos ¿Qué hacen acá? Vuelvan por donde vinieron Adiós Me da cositas O sea Me da cosas Gallinas No 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 Esto se va a morir Oh Esto me interesa un montón Che Si me dan este tipo de cosas Nice Este lo voy a tirar al agua Voy a ir a dejar esto Y voy a ir a buscar Ah Le tengo que dar de comer a los Ok Antes de que me olvide A los A los Fósforos Les tengo que dar de comer No sabía que estos duraban Tres ciclos Pensé que duraban dos nomás Nice Ah, ah Están ahí abajo los otros Me olvidé Perfecto Más que perfecto Uy Opa A ver Oh, había mejores En serio 9000 Buah Eh Ustedes se fusionaron todos O no Tres, cuatro, cinco Si se fusionaron todos Voy a vender estos Perfecto Hola mochi Vengo a trabajar ¿Qué tal? Adiós Bien va Eh Acá tenemos un poquito Todos están los primeros Aló No, acá no Aló Ah 20 más 20 más 20 más Me desvelo Me desvelo Vamos, vamos No, no puedo El otro ¿Puedo? Si Vamos, vamos ¿Dónde está el primer pulso Electromagnético? Si lo agarro Hijos de puta Spawnean adelante Mierda Toma Gil Hello Dame la mejora No, pará A ver mochi ¿Qué diablos? No pensé que realmente Pudieras arreglarte Para recolectar Suficientes plorts Para recibir la primera recompensa Pero un trato es un trato Ahora eres una de las pocas personas En el universo entero Que recibirán información secreta De la venta de plorts Yo lo llamo La milla extra De mochi La milla extra Te dará el doble de new box De depósito de plorts En el mercado Pero no te emociones mucho No sucederá todo el tiempo No soy tan generoso Esa es la cosa Beatrix Tienes que aprender A defenderte por ti misma Uno ¿Eh? Una vez que estás En una lejana lejana parraera Nadie en casa Te puede ayudar Aun si quisieran hacerlo Al menos eso Es lo que yo pienso Esa debe ser La razón por la que Nadie contesta nunca Realmente está lejana ¿No crees? Bueno ¿Y quién te preguntó? ¿No entiendes Lo ocupado que está mi papá En una de esas De las compañías tecnológicas Más grandes de la galaxia entera? ¿Tú qué sabes De todas maneras? No, te estoy hablando de eso Ya es suficiente de eso Vamos a la razón Por la que estás aquí Para trabajar Este es el trato Continúa recolectando Esos flores del mercurio Y te seguiré pagando Y si recolectas Suficiente En la siguiente En la siguiente Recompensa Te haré mi tecnología Secreta Para maximizar La producción de pollos Nice Platita 450 Ah, tarda loco No trabajo más Chau Nos vemos Bob ¿Qué querés? Pollo Ok El mismo pedido De la otra vuelta Mirá Te paso una ¿Por qué Pollos acá? Hombre Eso ya no Ah No me había comprado esto Ahí está Listo Vamos a hacer explotar A un slime Acá no es, ¿no? O sí No Vamos a esperar Ahí los leo, gente Hora de comer Gordito Adiós No, todavía no Adiós No Bueno, chao Hijo de mil Pema Que bonito Eh, loco ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Qué comen? Más atrevidos Eh Ahí tienen Váyanse todos ustedes No los quiero ¡No los quiero! Poing Mango Menta Coman todos Sus frutas Favoritas Eh ¿Todo estoy? Ah Sí Ahora me suicido Ajá Estoy suicidado ¿Por qué? Vamos a aprovechar Que es lo que Esto recientemente Tarán A ver Qué maravilla Me va a dar Bueno Podría haber estado Mejor Vamos Perfecto Algo que puede fabricar Parece que no Ah Pará Aquí tengo avanzado Pará Taladro avanzado Bomba aprendiz Pero por qué no avanzado Pero la aprendiz Que dura Dura tres ciclos Pero por qué la bomba Aprendiz Dura tres ciclos Y las demás cosas Aprendices Duran uno No entiendo Ah Pará Me tengo que ir a fijar Los otros cosas Me olvidé Pimba Hola ¿Cómo van? Gracias ¿Sigue trabajando? Ah No Tenía que escuchar el ruido Y ya me había Me había asombrado Pobre las máquinas No descansaban Nada Igual si lo pensamos Desde un punto de vista Lógico Qué Qué poca eficiencia Una máquina Que Hace su trabajo Y explota Con confeti Y colorines Dios mío A ver Vamos a entregar esto No Me voy a llevar El flor rosa Primero Necesito bastante Qué poco flor rosa Che Es el único Que estoy recolectando Activamente Y estoy sacando Poquísimo Muy poco Capaz acá voy a tener Una granja De puros Slimes rosados No la sé No la sé Uy Que toqué A ver Taladro Avanzado Veinte Me cobra Uff Qué dolor Para Voy a ir a buscar más Pero es que El silo Lo tendría que sacar Si quiero hacer eso Acá Porque tendría que poner Una granja De algo Acá Qué complicado Boludo Qué decisión Complicada Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Nada Si la verdad Tengo una capacidad De procesamiento Mental Fea Me gustaría decir Increíble Pero lo estaría Mintiendo Estos van a estar De segunda opción Nomás Acá Necesito Un slime rosado No Diez Slimes rosados O no sé Da igual Vení Vení Sálganse Todos ustedes Acá Vení No Vos no No Vos tampoco No importa Vengan 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 Para casa Esto Chao Y ustedes También Ah No tengo plata Igual No tengo plata Para lo que quiero hacer Bueno Vamos a reunir Un poco El plata Estos de acá Siempre vienen bien Estos de acá Siempre se venden bien Y a esto ya Porque el lugar Es un asco Lo tengo que hacer A ver ¿Dónde están los de miel? ¿Dónde están los de miel? Los de miel Los de miel Los de miel Acá Necesito diez flor de miel Flor de miel Flor de miel Nueve Ahí está Necesito Una mango menta Una 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 Listo Vamos Corre Corre No sé por qué estoy tan apurado Pero bueno Corre Un resalto Pegué Ahí está A ver Primero Lo primero Acá Corral Muros altos Red de aire Caja de música Recolector Ustedes Coman esto No les voy a dar De comer nada más Si no comen eso Ahora voy a sacar esto Demoler Jardín Jardín Listo Y ahora vamos a poner una mango menta Acá Dios Si quieren comer Las gallinas Les voy a poner No les puedo poner Un espantador A las gallinas Están recaudas De hambre Pudecitos Eso Coman El Tufo Tofu No sé Voy a dejar esto acá Y ahora vamos a volver Allá Y vamos a dormir Primero Recompensas No no puedo Mucha plata Vamos a dormir Regresamos al rancho Música Que Música ¡Gracias!